Permítame su cédula y documento de la moto No tengo Ay papá, rodaste Niño bonito no soy, no me creas idiota Yo sé que los pesados controlan con PTJ Se corta la charanga A gariteros que cocinen los centavos a tu espalda Un sistema impune los abriga entre sus faldas En Caracas City viven de la trampa Cabecera de familia con senta ticket Cuando cobro la quincena yo me siento flipper Viernes en la noche estoy todo enrumbado Cuando cruzo hacia la taca es que empiece el round Par de acabalas los PM con DC A la derecha estoy ponchado haciendo su Pa' la ley, no hay ley Si no la sabes pierdes con ley Pa' la ley, no hay ley Si tu labio la pierdes también Pa' la ley, no hay ley Si no la sabes pierdes con ley Pa' la ley, no hay ley Pa' la ley, si tu labio la pierdes también El AMPA pide a gritos, se acaban los mitos Tus brujerías y tus ritos estrictos Tipos que en cuestiones de segundo activaron los fritos Mira la secuela que me dejó el delito Pa' que gestiona fraude si yo no me dio frito Lo único que cargo es libreta y lápiz de grafito Coge este aliento muchachito, quédate en tu sitio Se prendieron los electrolitos, está de antiojito Que pa' la ley, no hay ley Que con mi guagua en costo Oito estamos bien, que centauré sensei con este salto Corran, crearon fama y ahora la van a explotar Código de arma, vieja en alarma Se presenta un karma, pasa y no descansa Gordos fanfarrones, quieren mis millones Plumas a montones, firmo las sanciones Noches de acabala, de mafia barata La ley que nos ataca, pasa y te dispara Exceso de abuso de la autoridad Tipos que de nada nos quieren martillar Me encuentro con fantoches por toda la ciudad Cada día que pasa se multiplicarán Por eso que la ley, no existe la ley Roban y asesinan y fachan también Pa' la ley, no hay ley Aquí no hay ley Si no la sabes, pierdes por ley Pa' la ley, no hay ley Si tú la violas, pierdes también Pa' la ley, no hay ley Si no la sabes, pierdes por ley Pa' la ley, no hay ley Si tú la violas, pierdes también Mejor desplace, policías y secuaces, extorsión en bambalinas como en fiesta de cifraje Dime cuánto tienes, te servirá de enlace, guardo mi cuenta en cueva, no sirve el camuflaje Pruebas en balda, la guardia no se traje, calentada en su trancia, sigues pagando panza Cargo de conciencia, hablo de violencia, la actitud perfecta, marca manifiesta Pagas por la vuelta, química perversa, siembra competencia, cuarto lo cometa Noches de tormenta, leyes incompletas, un día que rí, disfruto de la sierra Para la ley, no hay ley, aquí no hay ley, si no la sabes pierdes por ley Para la ley, no hay ley, si tú la violas pierdes también Para la ley, no hay ley, si no la sabes pierdes por ley Para la ley, no hay ley, si tú la violas pierdes también Es que si te descuidas, te puede caer, todo el peso de la ley Y con todas las policías, hay que estar mosca, eso es para usted Música latina, compa y acciona, esto es hijop con salsa bravucona Revertir la historia, ese es nuestro anhelo, somos las dos torres junto al sonero Música latina, compa y acciona, esto es para usted Gracias.